¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a otro vídeo, el día de hoy vamos a revisar mi kit de primeros auxilios minimalista y EDC. En un vídeo anterior revisamos mi mochila para EDC y cuando llegamos al apartado de aquí, donde llevo mi botiquín de primeros auxilios, pues... Básicamente solo tengo cosas para tratar heridas, medicamentos muy básicos. La verdad es que mostré un botiquín bastante mediocre, no me sentí más satisfecho con eso, pero desde ese vídeo me puse a armar un nuevo kit mejorado y debo mencionar que me siento mucho mejor y más satisfecho con este nuevo botiquín de primeros auxilios minimalista. Vamos a verlo más de cerca. Antes de seguir con la revisión, recordemos que este es un botiquín para un EDC urbano y está configurado para atender situaciones comunes, como lo son dolores o heridas menores. Si surgiera alguna emergencia mayor, lo correcto es llamar a emergencia ya que estamos en ciudad. Como podemos ver, es un pouch de dimensiones muy compactas y bolsilleras, comparemoslo con mi mano. Sus medidas son 13.5 centímetros de largo por 8 de ancho. Comparemoslo ahora con una Victorinox de 91 milímetros. Ahora comparemoslo con mi kit de primeros auxilios para campo. Ya ese es el botiquín más completo que tengo, del cual ya también tenemos una revisión aquí en el canal. Como pueden ver, la diferencia de tamaño es bastante notoria. Batallé mucho para encontrar un pouch de este tamaño, porque sí o sí yo quería que cupiera en la parte de la MOAB 10 donde puse el primer kit. Dejaré el enlace de compra abajo del video para quien le interese. Me gustó mucho que al abrirlo tenemos acceso a todo de un solo golpe, cosa que facilita mucho las cosas en una situación de emergencia. Pueden ver, tenemos todo de golpe, podemos tomarlo muy fácilmente y de manera rápida. Aquí tendría una pequeña Victorinox Classic. La llevo principalmente por las pequeñas tijeritas de corte, que aunque están pequeñitas, cortan bastante bien. Por una hoja pequeña, que está bien afilada, fácilmente podría servir como un tipo bisturi de circunstancias. Y las siempre útiles pinzitas. Aquí también llevo una lámpara o light pequeñita. Para poder, en alguna situación de poca luz, poder ver dentro del kit. Aquí tengo un Microdin. Ya saben que esto es lo que yo utilizo siempre para desinfectar heridas. Funciona bastante bien, además de que es bastante económico y fácil de conseguir. Esto de aquí es un torniquete bastante, pues, muy sencillo. De este lado tengo todo lo que uso para tratar heridas. Por aquí. Lo más común. Una buena cantidad de curitas. Un par de toallitas húmedas. Para en caso de tener que limpiarnos las manos o alguna herida. Esto para que no se infecte. Estos son los que salen en los MR. Yo siempre los guardo para darles usos como estos. Aquí ya tengo un par de parches ya un poco más grandes. Estos son bastante buenos. Pegan bastante bien. De hecho, prefiero usar estos en lugar de una curita. Porque, pues, como lo dije, pegan bastante bien. Lo que hago es, en ocasiones, los parto por la mitad. Y ya los uso a modo de curita. Estos me han ayudado bastante en varias ocasiones que me he cortado o herido ligeramente en campo. Y por último serían unos, un par de guantes de látex. También para, llegado el caso, tratar una herida de manera un poco más profesional y limpia. Y aquí tengo un pequeño apartado para medicamentos. Bastante sencillos. Tengo para la diarrea, para dolores o desinflamantes. También recordemos que el tema de los medicamentos es bastante personal y debe configurarse también de la misma manera. Asegúrense de no ser alérgicos a ningún medicamento. Y claro que tampoco recomiendo que se automediquen. Siempre usen lo que saben que no les hace ningún daño. Ese sería todo el contenido que llevo en el pouch. Como pueden ver, pues, el pequeño pouchesito tiene una buena capacidad. Le cabe bastante. Además de que todo bien organizado. Cosa que siempre es una gran ventaja a la hora de enfrentar una situación de emergencia. Tener todo siempre a la mano y de fácil acceso. Para poder amar este botiquín minimalista me basé mucho en mi botiquín principal, el que uso para campo. Lo que yo quise, o mi idea era, hacer una versión en miniatura de este. Y creo que lo conseguí bastante bien. Para los que quieran saber más o menos qué tengo aquí, como ya lo dije, ya tengo un video de este en el canal. Si habrá alguna otra cosa que no llevo en este pequeño botiquín. Pero es porque, como lo dije al principio, no es necesario, ya que estamos en la ciudad. Pues, si surgiera alguna emergencia más grave, llevamos a emergencias. No es un botiquín pensado para tratar heridas o lesiones mayores. Así que, bueno amigos, creo que eso sería todo por parte de este video. Pero antes me gustaría hacerles una pequeña pregunta. ¿Qué tal les ha parecido el rumbe que ha llevado el canal? ¿Les ha gustado los cambios que se han ido poco a poco en el tiempo? Por favor, déjenmelo en un comentario, me ayudarían bastante. También me gustaría que me dijeran que les gustaría ver en un video futuro o en videos futuros. Ya saben que este canal es a fin de cuentas para ustedes y para que puedan aprender o yo pueda apoyarlos en lo que pueda. Muy bien, ahora vamos a ponerlo en su lugar. Perfectamente y sin ningún problema. Y si queremos tomarlo, fácil y rápido. Hasta el clip de la semana amigos, si te gustó déjame un like, comparte y suscríbete si no lo has hecho. Los veo el próximo sábado.